¿Ahora que haces una fumata de charales? Toco fumata de charales Y le van a echar chiles ¿Por qué no le echaste el que estaba mostrado de arriba? ¿Ese? ¿Ese está abajo? ¡Ah! Ese está como un hierro Porque los otros que todos nos echamos todos de seguro están bien gays ¡Mala pues! Bien gays Chiles de la hortaliza De ahí del invernadero Vas a ver con ese Hasta que nomas vieras ¡Está grosero! Está mal creado, no lo enseñaron al perro Un buen chile ¿Qué mal le vas a echar? Cebolla no porque ya sabes que no te ayudo No puedo comer cebolla si te ayudo Dijo mi carnal Samuel me dormito ¿Ahora va? Echarle A ver huevo ¡Ja, ja, ja! 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 No sé cómo le tengo contacto ahí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! No sé si no nomas soy yo ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me atacó hasta los hinchos tumones del güey ¡Argh! Charalitos con huevo ¡Ay, chilito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y ahí qué sigue? ¿Y ahí qué sigue? Ya no es eso ¿Nomás vas a hacer así? ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Ok, ya está El famosísimo Los famosísimos Los más bien Los más famosísimos Charales secos Con Chile Y con Bastante chile Porque ah, cómo me hizo toser A ver, déjalos pruebas A ver si te digo Ahorita te doy el visto bueno Sí, ya estuvo que no Déjame ver ¿Pero los quieres probar tú? Ahora sabes tú Probándolos No Yo no soy los de los videos Entonces Ay, cómo no? Nunca me sacas Pero pues no me estoy viendo Que lo estoy tragando Estoy viendo la pichicazuela nomás Así como pues dijo mi tía No te enojas Pues de nuevo el actor soy Perdón Disculpe actor Probable no te supo a nada Es que me supo mucho a huesos Ay, Dios mío Sí Los que Les encantan los Los charales Muy bien Saboragoso Es un pedazo de chile también Para que te sepan Pues allí iba Yo no vi Ajá No está No sé si Si nomás la jomata fue la que hizo Que Que no se viera que sería un dorado Es alto sal Están jabidos los cabrones Pero sí Están pasables A ver ahora tú Dime a qué saben Cómo están? Están pescaditos Pero no están salados Le faltan poquitas Como poquita sal, no? No! Cuando haces Están buenos de sal Ah bueno, entonces están buenos de sal pues Yo no me has preguntado Este ya no me dejó ir tampoco Mira, ahí está, menos ruido Bueno Pues este es otro video Hora de otro tipo de Otro tipo de cosas Los famosos charales Agarra pues Agarra Con tus garras sucias Y así te encanta que te agarra Con tus garras sucias Ah? Buenos? De algo Están buenos Bueno Ahí los dejo Y recuerden Como siempre Hagan bien Y no vean a quién